Hoy en día, como está España, yo la verdad que lo aconsejo. Si te dan mejores condiciones fuera y te valoran más fuera, hubo un punto que quería más. Yo tenía contrato de tres años con Ferrobús y decidí irme. Decidí irme, me dio la carta blanca y hasta finales de julio, que ya el equipo había empezado la pretemporada, yo no tenía equipo, pero yo sabía que me quería ir fuera de España y me fui a Dinamarca. Sola, con 23 años y sin inglés, sin nada. No sé, la verdad que he sido bastante valiente, por así decirlo, y aventurera, y los retos para mí son súper importantes, es como superarte un poco más. Y me fui a Dinamarca sin idioma, supuestamente la mejor liga en aquellos momentos, y fiché por un equipo que había subido el año anterior.